Amor mío, si un día decidiste marcharte de mi lado Solo te deseo todo lo mejor Es la voz que expresa sentimiento desde lo vasto punto de su corazón Él es Franklin Renzón No vas a volver a mí, eso te aseguro No voy a llorar por ti, todo amor es de otro Ya me cansé de llorar ante tus endaños Ya me cansé de sufrir, no vales la pena Nadie te amará como yo te amé Te entregué mi amor, todo para ti No voy a seguir llorando por tu amor traccionero No voy a seguir sufriendo, es mejor olvidarte No comprendo en qué te fallé ¿Dónde quedaron tus promesas? Se teguí, todo dormí Calma, calma amigo mío Todo pasa por algo en esta vida Pronto llegará la felicidad Y perdurará para siempre Así, así, así No vas a volver a mí, eso te aseguro No voy a llorar por ti, todo amor es de otro Ya me cansé de llorar ante tus endaños Ya me cansé de sufrir, no vales la pena Nadie te amará como yo te amé Te entregué mi amor, todo para ti No voy a seguir llorando por tu amor traccionero No voy a seguir sufriendo, es mejor olvidarte Nadie te amará como yo te amé Te entregué mi amor, todo para ti No voy a seguir llorando por tu amor traccionero No voy a seguir sufriendo, es mejor olvidarte Y así se goza Allá en Policia En la Ciudad Ahí está Víctor Mamani y Graciela Ojeda En Sao Pablo Brasil Rubensito Tonconi Y Gaby Producciones Y en todo el calor Y en dos representaciones Elegancia Guberto Y en Nuestro Color Y en Loris Y enhoris